Hola amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día, antes de entrenar, les voy a contar cómo usar su trotadora con Swift. No es nada de otro mundo, no necesitan una trotadora smart, nada de eso. Así que si quieren conocer cómo usar Swift solamente con lo básico en su trotadora, quédense hasta el final. Y no olviden, por favor, suscribirse, regalarme un like y apoyarme con un comentario. Así que, ¡vamos allá! Ya, como ya les dije en el inicio, hoy día vamos a hablar de Swift. Swift es conocido mundialmente por ser la aplicación de simulación de ciclismo indoor. Una de las más populares también está Bicool. Pero en Swift no solamente se puede rodar indoor en bicicleta, sino que también puedes rodar en indoor en tu trotadora. ¿Y cuáles son los elementos básicos? Quizás puedes decir, para usar Swift tengo que tener una trotadora smart. Y que acá en Chile, sobre todo, no han llegado, no han importado. Y son sumamente caras, son sumamente caras. Pero acá yo les voy a contar lo básico que necesitan para poder habilitar Swift para correr en su trotadora. Primero, obviamente, vamos a necesitar una trotadora. No necesitas una trotadora muy cara, sino que con una básica, dependiendo tus objetivos, de tu uso, de cómo la vas a usar. Ahí va dependiendo del tipo de trotadora que puede ser. Así que, una trotadora, lo básico. Lo segundo, básico, es tener una suscripción de Swift. ¿Y cómo entras y creas una suscripción de Swift? A swift.com. Ahí abajo te voy a dejar el link. Tienes que crearte un usuario. Y ahora no recuerdo cuánto es la versión gratuita, si son 15 días. Pero sí tiene un periodo de prueba gratis. Después de eso, con cargo de tu tarjeta de crédito, son 14 a 15 dólares. Si no me equivoco, entre ese rango. Ya hace rato ya que no me voy fijando a los cargos de mi tarjeta de crédito internacional. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Primero, una trotadora y tener una membresía o usuario de prueba gratuita en Swift para poder rodar y usar lo que queremos. Y para que sea más entretenido también. Porque no hay que negar que usar la cinta, usar la trotadora indoor para hacer tus entrenamientos es aburrido. Y con Swift, ¿qué vamos a lograr? Es hacerlo un poco más entretenido. Porque es una red social donde puedes conocer a otras personas. Tiene tipo de entrenamientos especializados donde puedes correr con otras personas de todo el mundo. Watomilla, que es un mundo de fantasía creados por ello. Y también lugares como Nueva York, Londres, París y distintos lugares del mundo que ellos van habilitando. Y acá ya vamos a los accesorios ya que tenemos que tener y adquirir para poder hacer funcionar Swift trotando. Para correr. Bueno, primero, ¿qué necesita Swift para...? Dos cosas principales necesita para poder funcionar corriendo. Bueno, en el ciclismo es la banda de frecuencia cardíaca y el sensor de velocidad y cadencia. Al trotar en una cinta necesitamos lo mismo. Primero, una banda de frecuencia cardíaca. Bueno, yo les voy a dejar el link donde la adquirí mi un aliexpress. Pero pueden tener ustedes ya con sus relojes, ya que vienen incluidos la Garmin, la Polar, el Asunto, etc. Distintas marcas donde te sirve una banda de frecuencia cardíaca cualquiera. Puede ser que sea con Bluetooth o con un sensor ANT. Perdónenme mis vecinos, son muchos niños jugando a estar, entonces no puedo omitir sus gritos de juego de niños. Pero continuando, las bandas de frecuencia cardíaca. Esta es la que yo tengo especialmente, se conecta a través de Bluetooth y a través del sensor ANT. Ahí a veces va itinerando su conexión, pero ahí les recomendaría que una de marca yo creo que va a ser más fiable. Porque esta a mí a veces se me desconecta, tanto cuando hago ciclismo como cuando corro. Más de en China, entonces, lo barato a veces no funciona tan bien. Este es el primero, ya tenemos tres elementos básicos para poder usar Swift corriendo, que es la trotadora, una suscripción a Swift y una banda de frecuencia cardíaca. El segundo accesorio que necesitaremos para hacer funcionar Swift con nuestra trotadora es un podómetro. ¿Y para qué Swift necesita esto? Necesita este aparatito para poder medir nuestra cadencia y nuestra velocidad. O sea, hace lo que en ciclismo sería el sensor de cadencia y de velocidad que se coloca en las ruedas y en el pedal. Este sensor en particular, bueno, los sensores podómetros están súper escasos acá en Chile. Yo adquirí el Polar porque tengo reloj Polar, entonces quería algo compatible. Lo tuve que mandar a pedir a Estados Unidos por Amazon. Me salió alrededor de 100.000 pesos con impuesto a doneros, incluido más envío, todo. Y el Garmin, que es el otro popular, está disponible en Chile y alrededor de 40.000 pesos o menos. Usado lo puedes encontrar mucho más barato, pero sensores podómetros para poder usarlo junto con la trotadora hay muy poco en Chile. Y lo que yo pude averiguar y buscar mientras buscaba este sensor para poder usarlo con la trotadora fue que casi todo estaba en Estados Unidos en Amazon. En AliExpress es muy poco fiable comprarlo. Así que si quieres hacer el salto de ya no usar la trotadora simplemente con tu reloj y quieres adquirir un podómetro, ve a la segura y cómpralo en Amazon. Yo de todas formas igual les voy a dejar los links de todos los podómetros que encontré en Amazon para que sigan ahí y den el link. Y si quieren adquirirlo, lo compren. Y hay que aprovechar también que ahora el envío a Chile es gratis por Amazon. Entonces es muy bueno. Yo la otra vez compré y compré esto me llegó en una semana. En una semana, o sea, no hay que esperar los dos meses del AliExpress o más de un mes, tres meses a que te llegue. O que no te llegue porque AliExpress tampoco es fiable. Entonces Amazon me sorprendió. Una semana en llegar este sensor. Y eso es lo que necesitamos para poder hacer funcionar Swift en nuestra trotadora. Ah, y además un dispositivo que sea tu celular, tu computador o tu tablet. Yo en mi caso lo uso con mi celular porque he comprobado que tengo mejor conexión. Si lo vas a usar con tu computador, trata de tener un receptor de ANT en un puerto USB. Bueno, puede ir al video de Swift de ciclismo, que se lo voy a dejar también en la descripción. Y ahí explico todo de cómo usarlo en el computador. Y eso, vamos a ver cómo funciona en el celular. Cómo se conectan los dispositivos. Es súper fácil, pero nunca está de más saberlo. Alguien por ahí puede tener alguna duda conectando sus dispositivos. Vamos allá. Acá ya tengo abierta la aplicación de Swift. Y vamos a darle acá a lo naranjito al Play. Ya tengo puestos los sensores. Se está demorando un poquito en entrar. Acá justo está cargado en correr. Me dice enseguida los dispositivos a los que quiero vincular. Me dice velocidad de carrera o frecuencia cardíaca. Vamos a empezar con la... Acá enseguida me identificó el... Acá quiero siempre el Bluetooth más fiable que el otro. Ya me había reconocido el podómetro. Polar, RAM, ya, Bluetooth. Aceptar. Súper fácil. Nada más que eso. Después le damos aceptar. Y bueno, me da todas las opciones para poder entrar, elegir ruta, etcétera, etcétera. Y así súper fácil ya estás usando Swift. No queda nada más que correr, seleccionar la ruta y disfrutar. Si te queda alguna duda de cómo conseguir los sensores, ya saben, en los comentarios o a través de mis redes sociales yo estoy contestando todas sus dudas para asesorarlos. Y para que no tampoco vayan a perder tiempo buscando. Así que abajo les dejo los links de todos los posibles sensores que pueden usar y que son compatibles con Swift. Que es lo importante también porque no todos los sensores, podómetros o sensores de frecuencia cardíaca son compatibles con Swift. Así que ahí les voy a dejar todos los que encuentren y los que son compatibles para que ahí según su presupuesto adquieran el que necesiten. Y ya saben, si les gustó este video por favor, los invito a suscribirse, a regalarme un like, a apoyarme con un comentario. Y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Sin nada más que decir, los dejo, que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Adiós.